No siento que sea, no llego a la cena, a la cena de... Siendo el sabor. Baja, cuando pasa es medio... Bueno, podemos ver que twisty turns ocurren acá, viste. Esto no está esponsoreado por Pepsi, aclaro por si acaso. Nos podríamos meter en problemas legales. Pero bueno, vemos acá que arranca esta loser semifinal, ¿verdad? Sí, loser semifinal para ver quién se va a faltar. A Jinsei que espera ahí en la loser final. Garou contra Paco. Paco que arranca capitalizando 77%. El evento Paco que viene de ser enviado de temprano a Losers. Mientras que Garou cayó en nada más ni nada menos que ya top 5 de Winners contra Santos. ¿Quién es Aguante Boca 2007? Aguante Boca 2007, el singular fan de Paco que debe estar feliz ahora mismo. Por esto creo que lo saca relativamente temprano con ese... Pero la puta que lo paro y le había pegado ese downer. No sé qué, ¿qué terminó? Ah, ahora me estoy tratando de poner el tren al lado. ¡Basta! Ahí está, bueno, ahora lo tenemos. Agustín 2007, saludo grande al fan de Paco. Ahora, Agustín 2007, Aguante Boca 2007. No sé si te cae a Agustín, boludo. No te lo saques. No importa. Pega el Nair, lo manda el Zybi. Uy, masea muy bien. Aún en 62%. Ahora empiezan los combitos. Uy, lo sigue. ¿Viste cómo lo sigue en el aire? ¡Hasta abajo! Y lo mata ese A4. ¡Por Dios! Me sorprende un montón. Mata un montón esa mierda. Pero es rehusada en combos. ¿Cómo carajo mata tanto? Pero bueno, vamos a ver ahora 62%. Es increíble lo muy alto que puede saltar Falco. Una de sus principales herramientas. Va a tirar de plasma breve. Afuera del escenario Paco para capitalizar con Agustín. ¿Qué? ¡Le dejo la cabeza! No es suficiente para matar Falco. ¡Ay, SNR! Está complicado. ¡Ay, ay, ay, sí! Paco no deja pasar una oportunidad por el escenario. A ver, Garu, ¿qué puede hacer ahora? Es un Ridley. Ridley es muy fácil de combinar. Ridley es un ajito bastante grande. Y ya aprovecha, capitaliza con 41% con estos combos de Falco. Que los tiene practicadísimos. Sabe muy bien qué hacer. Sabe muy bien cómo sumar el porcentaje. 51% rápidamente. Paco que tiene que recuperar el centro del escenario. Paco que tiene que encontrar un golpe dentro posible. Esto podía ser otra cutscene. No es suficiente. Pero sí, la pasión de parte de Garu que no lo está dejando. ¡Con arriba! En esta segunda stock. Uf, pensí en un momento pensí que iba a buscar hasta ahí arriba. Iba a ser una locura. El up smash que lo manda hacia arriba. ¡Uy, ese error que fue como un torpedo, che! ¡Ay, agarra mal el up! Pero sí, lo lograrán. No le va a pegar el backer. Sin embargo, Paco vuelve sin problema. Se protege con el escudo. Vamos a ver qué hace acá Garu. Para matar a Paco de una vez por todas. En Nair, las texas que siempre son ultra priles. ¡Ay, Dios mío! Va al Shine ahí para sacárselo de encima a Paco. Que tiene pocas situaciones donde puede golpearlo. Pero con ese rage que tiene Ridley. Con el kill power y con las conversiones de Paco. Pueden ser más que las necesarias. Buen neutraler ahí. Lo va a sacar de encima. Un stock a uno en esta partida tan volátil. En esta partida tan rápida. Paco que conecta a un hit débil. No es suficiente para llevarlo a un combo. Pero extiende un poquito el estado de ventaja. Gracias a ese jump. Ahora está Garu. En la ofensiva. Los fuerza arnochear. En el hit que no conecta del todo. Volvemos a juego neutral. Paco que conecta al Space Fight. Atrás. Conecta a ese Saiby. De punta a punta. Muy buen ataque de parte de Garu. Y vuelve al escenario. ¿Popi? Perdón. Me perdí en el tweet de la Pepsi. Estamos en una... Realmente volátil. Este game duró como 3 segundos. Y estando en town. La verdad que no me sorprende mucho. Y... Ni siquiera me dejas terminar. Siempre me hace lo mismo este hijo de puta. Siempre tira ese Saiby de la nada. Ay, no puedo terminar lo que digo. Es un pelotudo. Dale Paco. Y bueno. Game 1 para acá. Es un game que... O sea... Muy divertido. Es un matcha muy entretenido. Acá me dicen que más o menos. No sé. Tenemos un hater acá. Lucas Trupa. Hay un hater. No le gusta mucho Paco. Mirá, está Luffy ahí. Es Luffy. ¿Dónde? Este es Luffy, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Vamos al juego número 2. 1 a 0 a favor de Paco en esta loser semis. Mismo stage. Una partida que fue mucha sangre por todos lados. Muchos combos. Muchos edge cards. A ver. ¿Qué nos depara este juego número 2? ¿Quién se viene? ¿Cómo que va para cualquiera? Uy, arranca esa Kati. Comerción de parte de Garu. 63% rápidamente. A ver si puede... ¡Aújar! ¡Ay! Está haciendo muy bien el trabajo de capitalizar el porcentaje. Dura es terrible. A ver si puede empezar a eliminar los stocks lo antes posible. Antes de que Paco consiga esas dos o tres interacciones. Que es lo mucho que tiene que conseguir para matar a Falco. A ver que se consiga a cagar. No encuentra nada. Paco. Páquer fantástico. Se confirma Aptil. Que las tiene clarísimas realmente. Y sí. ¡Qué volatilidad la de este matcha! Dios. Es como un matcha que nunca me imaginé que iba a ser tan entretenido. No. La verdad que es un partido donde se están matando. Se están quedando, pal. Muy entretenidos. Y encima en town. Sí. Y encima en town. ¡Uy! ¡Cajorre de Dios! ¡Uy! Cuidado con esto que lo va a buscar Paco afuera del escenario. No encuentra nada. Pero ya vimos que Paco necesita una o dos interacciones para sacarle el stock a Garu. Garu que otra vez se encuentra afuera del escenario. Paco que está a la techo de algo. Esto puede ser la ofensiva de Garu. Logra recuperar el centro del escenario. Ahora es Paco quien se encuentra en una posición desventajosa. Dos a dos en el stock sexto. Garu que tiene que iniciar un combo lo antes posible. El 41% es el láser que de a poquito, de a poquito. Bueno. Eh, sacó bastante. Sacó bastante daño ahí. La verdad sin tocarlo. Sacar cada 60 de daño. Fue una locura. ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso es drata! ¡Qué combo fantástico! Es un... ¡Uy! ¡Hermoso! Me encantó ese combo. Ahora Paco logra tequear. El power más llenado a ninguna parte. ¡Ay! Ahora están en neutral de vuelta. Están en neutral de vuelta. 100% ambos jugadores. Lindo. Saibi no es suficiente para quitarle el stock a este Ridley que se va hasta el ángulo. ¡Ay Dios! ¡Qué arriesgado que fue eso! El api que no es castigado. ¡Ay! Pero Saibi sí va a ser castigado. No espera tranquilamente Paco. Se atrasa un poquito para pegar el formage y mandarlo a volar otra vez dos kills con formage. ¡Che! ¡Qué locura! Exactamente lindo. Y dos kills con bankers por parte de Haru en pocos tiempos de vuelta. Increíble. Lo dicen acá. Esto está. 1 a 1. 0 a 0. ¿Quién va a ser el primero a romper la igualada de porcentaje? Parece que es Haru. ¿Qué consigue? Un pequeño combo. Paco va a derribar hasta que logra salir. Vuelve en el juego neutral. ¡Ay! Y va a cobrar Karu ese apmash. Y arriba le dice 81%. ¿Cómo duele la patra de Falco? Por Dios el daño que hace Falco es impresionante. Se van haciendo reversals tras reversals. Y cada uno termina en un combo de muchísima daño. Y ahora arranca el combo del Falco. Lo va a buscar hacia ahí arriba. ¡Uy Dios! Con esa cosa que pega ahí arriba. ¡Uy! Sobrevive ese apmash en 122. ¡Uy! El error. El arriesgado que va a caer en el apmash de Falco. Y Garu se va a llevar el game 2. A ver. Un game 2. Casi igual al otro. Muy parecido al primero. Se cagaron a palos. Se adaptó en algunas cosas. Garu supo quitar los stock antes. Sí. Paco hizo muy bien las cosas que hizo bien antes. Sí. Que fue a sacar los stocks temprano. Sí. Porque apenas lo tenía afuera del escenario sacó el stock. Y bueno. Esto está uno a uno. Fue el mismo stage. La verdad que... Y yo quiero estar de vuelta. No sé. Vamos a ver. Yo quiero estar de vuelta. La gente pide town, ¿no? La gente pide town, ¿no? ¿No, Gonza? ¿Qué opina ahí nuestro fanático? Gonza, ¿qué opinas de town? ¿Qué te pareció el partido? Interesante. Bastante. Bueno. Buenas técnicas. Ok. Buenos movimientos. ¿Qué es este pelotudo hijo de cualquier cosa? Nada que no harían yo. Hace cualquier cosa. Vamos a Faginal, parece que le dice Paco. ¡Ah! Vamos a ir a un lugar sin plataformas. Ahí, mirá, ahí está la gente que pide town. Es la verdad. Sí, ¿qué pasó con town? Bueno, no importa. O sea, literalmente tienen todo el espacio del mundo para recagarse a Palos. Aparte es un Space and Final Destination. ¿Qué más podemos pedir? Eso clásico. No imaginamos a Reddy en Final Destination, ¿no? Pero... Bueno, Falco. Eh, bueno, es un dragón del espacio ahí, ¿viste? Sí, puede estar por ahí. Puede estar por ahí. Sí, sí. Pero bueno, arranca este juego número 3 en un set. Está siendo de lo más parejito que hemos tenido hasta ahora en este top 8. A ver quién va a ser el primero en conseguir algún hit fuerte. Paco, que pescabondada. Ya está con la... ¡Uh! ¡Ah, la mierda! Dios, pero qué rápido que pasó eso. Estaban dándose un golpe, dándose un golpe, interrumpiéndose. Y Paco con una simple riddle landing. Le saca el stock en como 50%. ¿Cómo mata? Te está matando siempre con esa forma. Que está ultra efectivo este set. Y ahora arranca el típico trencito de Fears. ¡Ay, Paco! Que interrumpe con el Nerdy. Más o más de hacia adentro. Que logra ayudar a Garu escapar de ese combo. ¿Lo va a buscar? No, no lo va a buscar. Y ahora Paco luego no salió con el Fears. El lefty que no logra pegar. Lo volee un poquito. ¡Ay, R se grave y va a ser panicheado! No logra capitalizar tanto. Ahora va el Fears. Se caía en el downfield de Paco. Quiero remarcar que caminó para atrás. Le pegó el spacing máximo. Son esas cositas así chiquititas que se ven y son muy lindas. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Podemos. ¡Ay, el last match! ¿Qué es? Vuelta el escudo. Antes Paco. Paco está todavía en ventaja de stock. Encuentra el Sandy. No va a morir. Pero mucho cuidado por el escenario. Ya vimos que Paco es una máquina de explotar los recoveries de Falco. Y lo hizo nuevamente. Y esto lo pone 3 a 1 en cuanto a stocks. Ese uppers. Y era un backer. Tal vez era el final de esta stock. Cuidado ahí abajo, chicos. ¡Ay, cuidado ahí abajo! ¿Lo mató? ¿Lo mató? ¿Con qué? ¿Con el upfield? ¿El downfield? Paco, ¿qué fue eso? No me molestés. Upfield. Creo que fue upfield. Pero no vi el cosito. Sí, fue upfield. O sea, upfield matan cero. Qué locura. Paco se está abusando mucho de esos recoveries cercanos de Garu, principalmente. Sí, sí, sí. Tiene una recuperación muy explotable Falco. Y bueno. Paco se lo hizo saber. Es que tardó mucho. Y fue bestial, la verdad. Con ese arranque de... Con ese arranque lo tremendo de formas. Ya como los 20 segundos de partida. Hay mucho de este juego que va por el momentum y... Un downer, dicen acá. Muchas veces perderse el primer stock tan rápido te lleva a cometer errores. Que bueno, que te hace una bola de nieve de errores. Y bueno. Y se termina complicando. Pero Borrón y cuenta nueva para el mental de Garu. Tiene que ir a otro juego. A ver ahora, Pokémon Stadium 2. Bueno, la verdad que sí. Pero el momento con Paco es una locura. Sí. Es que mucho esto... Un jugador gana momentum y el otro pierde un poco el mental y se termina haciendo un snowball de ventaja. Digamos que ahora Garu está optando por un estilo de juego respetando muchísimo más... Ay, Paco no le deja hacer nada, 54%. Ay, cuidado con ese recor... Uy, logra ver. Logra saberse la vida a Garu. Ahora lo manda un poquito afuera. Los láser. Ahí veo un poquito más de láser. Ahí se aleja un poquito más. Elige no pelear a tanto de cerca. Voy a respetarlo un poquito más a Ridley. Pero el láser attack de Ridley, esa... Nadie escapa de esas mandíbulas. Ay, ojo ahí. Y por suerte se mandó más abajo Paco. Si no, hubiera sido panichado como siempre ese api. Ay, cuidado con ese api. Ay, escapa muy bien. Muchísimo la recuperación de parte de Garu. Hubo dos recoveries que adaptó un poquitito las alturas. Y fue más que suficiente para tal vez desconcertar un poco las cosas que venía haciendo Paco. Está un poco mejor parado. Pero bueno, optó por un poco más defensivo. Y Paco que le terminó pasando un poco por arriba en cuanto a porcentaje. Las adaptaciones de parte de Garu están hechas. Está volviendo mejor al escenario. Ahora tiene que encontrar una forma de pegar de esta muralla. Que está siendo terrible y que traidean ataques constantemente. Pero los treis no le vienen bien. No le vienen bien. A ver, los treis lo dejan en ventaja posicional a Paco muy seguido. Y se le está complicando mucho. Es que cuando Paco arranca es muy difícil de frenarlo. Pero ahí, excelente trampa. Ahí realmente lo logró frenar bien. Gran trampa por parte de Garu para enfriar un poco el game. Y reiniciar un poco las cosas. Ahora, bueno, puede igualar este año bastante fácil con uno de sus caticins. Uy, lo para un poquito con la pistola. Ahora arranca un combo. El ZOEBI que no va a ninguna parte. Garu está muy bien parado ahora. Sí, sí. Mejoró mucho. Mejoró bastante en cuanto a los edge guards. Optó por un juego defensivo muy al principio. Tal vez no era su estilo. Pero ahora ya está parado. Ya está un poco en su salto. Ay, buen tech. Por parte Garu logra pegar la última parte. Que lo sale un poco. Y ahora empiezan los combos. Uy, qué linda conversión a GAMB. Hermosa extensión ahí. Muy custom. Muy fancy. Sí, posta que sí. Pero bueno, tenemos un Garu muy bien parado. Ah, pero ahí está de vuelta. Pero un Garu que se encuentra en su last living stock. Nunca mejor dicho. A ver. Y Paco puede cerrarlo ahora mismo. Si Garu lo va a forzar en un juego número 5. 83% sobre este Ridley. Garu que se mueve con mucho cuidado. Eso es castigado afuera. Salí de acá. Le dice. Paco en estado de ventaja. Cuidado con este Ridley. Uy, buen downer. Buen downer. El Sabio otra vez que no lo van a pegar. Lo van a ganar hacia afuera. Ojo acá. Ay, Dios. Lo sale. Uy. A la mierda. Eso hace un montón de años. Lo pegó. Ay, ese Erdos que fue bastante peligroso. Sí, sí. Me gustó igual. Uy. En el error. Típico de Paco. Sacaron la Rida de la nada. Y Paco pasa al loser final. Se hizo linda run acá en top 8. En top 16. Y bueno, Paco. Y bueno. Es que el momento donde Paco es muy difícil de frenar. Sí. Partidazo. Garu jugó muy bien. Yo creo que en el último partido Garu estaba muy bien adaptado. Garu mejoró las recuperaciones al final. Optó por un juego más defensivo. Que tal vez le complicó un poco. Tal vez. Tuvo un poquito más de miedo que de respeto. En el último game. Y eso le terminó jugando en contra. Pero increíble igual la run de Garu. Y bueno. Acá nos dicen defendiendo la madre patria Paco. Es que es difícil de irme. Entramos en el top 3. Y ojo. Porque si hay algo. Que me la sube. Es una gran final de Paco Sanz. Sin embargo Paco primero tiene que pasar por la bestia de Jinsei. El pequeño David contra Goliat. Un Olimar contra Ridley. Un pequeño.